Ok, en esta ocasión estamos aquí con mi madrina Lupita La Cigarrita, ¿sí se puede presentar? ¿Qué tal amigos? Quien les habla y los saluda es Lupita La Cigarrita de Sonido Radio Voz mandándole un saludo a toda la banda Spermic, todos mis ahijados Ok, ¿y si nos puede comentar cómo inició usted en el ambiente sonidero? ¿Cómo inicié ahijadito? Pues inicié... Desde niña me gustó la música tropical, inicié con mi hermano en paz descanse, Miguel, hasta el cielo Él me enseñó a bailar la música de la sonora matancera Y en mi casa cada que hacían fiestas, ahí en la colonia 20 de noviembre Bailando, bailando la música de la sonora matancera Y santanera también, ¿por qué no? Y toda la música tropical, todas las cumbias de antay Ok, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo fueron sus primeros bailes a los que fue a bailar? Yo era una niña y mis padres no me dejaban salir a las fiestas casi en la calle Y cuando hubo 15 años de una amiga, Araceli, pues así escondidita, yo estaba bien chiquilla Fuimos a ver el vals y toda la cosa Y ya dos canciones del sonido que estaba tocando las bailé Y así fui creciendo, fui creciendo con la música por dentro Cuando yo entré a la primaria y todo eso Pues en las fiestas de la escuela, pues a bailar se ha dicho puras cumbias de antaño La de los pica piedra y todo ese tipo de cumbias Y luego a mí me llamaba mucho la atención Tepito Porque desde niña toda la gente de ahí de la 20 de noviembre De ahí de la calle de Rotograbados Llegaban con sus discos de acetato Y salió un disco pirata donde traía la cumbia de las iglesias La de la murga de Panamá y todas esas Entonces les preguntabas, no, pues qué onda, de dónde lo trajiste Y luego fuimos a Tepito Y a mí Tepito se me hacía como un laberinto Del cual yo sentía que si iba, yo no iba a salir Y entonces así fui creciendo y fui creciendo Yo compraba mis discos en las discotecas Porque antes había muchas discotecas en las colonias Y ibas y compraba tus discos Y yo siempre, siempre bailando la música tropical Y la música disco del año 79 y 78 Y después ya así como fui creciendo Entré en la secundaria Fue cuando, antes de entrar a la secundaria Estaba Sonido Malboro Y cada que iba yo al mercado Oía cuando ponía la de Sexy Lady Y fondeaba sus canciones Y yo pasaba por ahí Porque aparte me gustaban los chavos de ahí Y pasaba rumbo al mercado y oía al Malboro Después en el 78 Empecé a ir a sus bailes del Malboro Ahí en la 20 de noviembre Y después ya en el 79 Ya me declaré seguidora de Sonido Malboro Y Sonido La Changa Empecé a ir a Radio Voz El señor Memo de Sonido Malboro Me escogió para que yo fuera a grabarle Sus temas que llevaba al radio Y empecé y empecé Y en la secundaria No me metí a la escuela Hasta que no acababa la hora de los sonidos Hace muchos años La hora de los sonidos de Radio Voz Empezaba de 12 a 2 de la tarde Y de 4 a 5 Yo entraba a las 2 a la escuela Y la conserje de la escuela Esperaba que me aventara la última rolita De Radio Voz bailando Con la banda de ahí Con los chavos de ahí De la Simón Bolívar Ya cuando acababa el tema Me metí a la escuela Y así fui creciendo Me fui a las tardías del Malboro Los jueves Hacía los jueves Y los martes Y los domingos En el Polvorín Y en la 20 Y entonces así fui creciendo Mis hermanos me sacaban de las greñas Porque no les gustaba esto Me iba a los bailes De la 20 de noviembre Cuando tocaba Este La Changa El Salinas El Malboro Mi hermana me llevaba Con su esposo Y así Así fui Así me fui empapando Después Este Empezó la hora de los sonidos Te digo Y ya empiezan los clubes de baile Cuando digo que empiezan A mandar saludos Y todo Yo también me empiezo a reportar Y así te ibas conociendo Si yo Si hablaban y decían Un saludo para Haz de cuenta que en ese tiempo Yo todavía no andaba ahí Sino oía los saludos Para El Zapote Para Rosalba Contreras Y X Y X Después Este Empecé a ir a Radio Voz Te digo Y el viejito Cañandonga Me dice Este Conmigo yo con las leonas De sonido Leo Y lo agarramos ahí en Pirineos Allá afuera Lo agarramos en el parque En la calle de ahí Y Señor Señor Mejía Que nosotras somos las leonas Que nos Que ah órale Y tú quién eres No pues yo soy Lupita Ya me reportaba como Lupita De la 20 de noviembre Este Y Ah me decían la sonidera Me decían la sonidera Que por cierto me hicieron Una canción Y me decían que era Lupita la sonidera Y Lupita la sonidera Y le dije Soy Lupita la sonidera Sí pero de qué sonido vienes No pues de sonido Malboro Ah entonces eres Lupita la cigarrita Y ahí se quedó lo de Lupita la cigarrita Y entonces ya me empezaba a reportar Y yo le mandaba un saludo a las leonas Y las leonas me lo devolvían A la Peque y sus fanys Y cuando había club de baile Por ejemplo como tu hijado Que se hubiera estado en esos tiempos Y dices Un saludo para Lupita la cigarrita De parte del Chiva Mayor Yo sin conocerte Mi deber era devolverte la llamada El saludo Y decía Para Fulano Y en especial Para el Chiva Mayor De parte de Lupita la cigarrita Y ahí empezaba nuestra amistad Nuestros noviazgos Y toda la cosa Y así inicié Y así me fui Hasta que conocí al papá de mis hijos Y ahí del barrio Ahí en un 14 de octubre Empezamos nuestra relación Y toda la cosa Me tuve a mis hijos Y sigo Y sigo Y sigo Y sigo Y sigo Por eso amo Tepito Ok Para todos los que no saben Ella es mamá de quién A ver Diga Soy mamá de Héctor Campos Jr Sonido Lavó Se lo pusimos el nombre En honor al señor Héctor Lavó Porque sentimos Que él se merecía este nombre Siempre lo hemos admirado A ese señor Y en paz descanse Y soy mamá De Angelito Campos Antes Sonido Campos Del barrio de Tepito Ahora Sensación Caney El padrino Ok Bueno Pues yo fui testigo De la primera vez Que agarró el micrófono Ah sí Y bueno El esdaneo olímpico ¿Qué nos puede comentar? Pues ahijado Mira Antes de De separarme Del papá de mis hijos Yo me separé En el 2003 En el 2002 Yo ya lo traía ¿No? O sea Muchos años atrás Cuando Sensación Caribe El Verdugo Con El Malboro Con Proyección Latina De Tepito Pues me aventaba A mis Lupita Que manda un saludo ¿No? O con otro sonido Lupita Porque pues grave Para Radio Voz Las canciones del Malboro Entonces pues ya mandábamos saludos Pero nunca lo hice profesionalmente Como sonidera Honestamente ¿No? Pero sí mandaban los saludos Y todo eso Que me hubiera encantado No me lancé como sonidera Anteriormente Por mis padres Por mis hermanos Que a ellos no les gustaba esto ¿Quién me iba a apoyar? ¿Dónde yo compraba cuatro Este Baflecitos Y las trompetas ¿De dónde? O sea Para nada ¿No? Y así Pero con El Malboro Siempre que íbamos a las fiestas Toma el micrófono Manda saludos a la quinceañera Y eso Me encanta el micrófono a mí Y después A mi padrino Mi primer padrino Es el Caribalí El Willy Ya estaba yo Con problemitas Y a campo Siempre le dije Cuando se lanzó como sonidero Oye me quiero lanzar como sonidera Dice yo también Primero yo va Y luego tú va Y ese primero Ese luego tú Nunca llegó Nunca llegó Yo lo apoyé Y nunca llegó Ya andábamos en problemas Y en el 2002 Dije si no me lanzo ahorita Que va a tocar el Willy Aquí a la vuelta de mi casa En la Ramos Millán ¿Cuándo? Entonces le digo a mi cuñado Julio en paz descanse De Club Puerto Rico ¿Qué onda Julio? ¿Me apoyas? Y a mi cuñada Ana Pues lánzate cuñada Que me pone uñas postizas Porque él tenía una estética Que me peina Que voy al mercado Porque iba a ser de comer Y ahí vengo y le digo Y ahí vengo y le digo a Willy Willy Este Te quería pedir un favor Sí dime Lupita Que si me dejas lanzar como sonidera al platón Aquí en tu baile Así, así al vapor Así como va Así como va Va Aquí la espero Órale Y que me lanzo Ese día en la noche Y como toda la banda De la Ramos Millán Me conoce Porque hay 13 años Este Me apoyaron Me apoyaron Que yo tocara Y después Ya me separé En el 2003 Y en el 2004 Pues Empieza a crecer más La amistad con Ramón y yo Y tenemos contacto Y me invitan a tocar En el 36 aniversario de Ramón Publicidad Lozano Le toqué las puertas Me las abrió Y Este Le platico a Ramón Voy a tocar en tu aniversario Perfecto Pero no esperaba Ramón Que yo iba a llegar con audio Que yo iba a llegar con todo ¿No? Y Y la verdad Nada más fue un set Pero Me lancé Con todo el apoyo de Ramón Gracias a él De verdad Empezó a darme publicidad En la sabrosita Publicidad en todos lados Que yo iba a estar En su 36 aniversario Y pues Ahijado Pues ahí Surgió nuestra amistad Y Con 3 mil o 4 mil Gentes en ese evento Y estuvo padrísimo Y de ahí para el real Y la verdad Pues Ya Como sonido radio voz Y muchos sonideros Amigos míos Me dicen ¿Qué mejor? Nadie le quedaba El nombre más que a ti Y le digo Pues gracias Lo hice en honor El nombre de radio voz Lo hice en honor A esa estación Y en honor A todos mis compañeros Sonideros El nombre de radio voz El nombre de radio voz Gracias por ver el video